Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Delegación Regional de Corredores investigan las circunstancias que mediaron en el homicidio de un hombre que aún está sin identificar, de aproximadamente 35 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el sector de La Gloria, en Paso Canoas. Informes preliminares indican que el cuerpo de este masculino fue encontrado a eso de las 6.30 de esta mañana dentro de una finca donde siembran palma africana y lo halló uno de los trabajadores del lugar. Los agentes judiciales se presentaron en el sitio y cuando le realizaron la revisión preliminar al cuerpo, se percataron que tenía los brazos y las manos atadas hacia atrás con gasas plásticas, que tenía una bolsa metida en la cabeza, la cual le cubría el rostro y estaba asegurada con una gasa plástica en el cuello y que además el cuerpo estaba cubierto con aparente cal. Los investigadores judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la morgue judicial para que le realice la respectiva autopsia y se determine la causa de la muerte, ya que a simple vista no se apreciaban heridas. Las investigaciones del caso continúan.